Hola a todos, me llamo Dani, soy estudiante cuarto año de Medicina y en este vídeo vengo a hablaros sobre qué asignaturas curso este año. En España, la mayoría de universidades dividen el año académico en dos cuatrimestres. Un primer cuatrimestre, que sería de septiembre a enero, y un segundo cuatrimestre, que sería de febrero a junio, más o menos. Cada cuatrimestre tiene sus propias asignaturas y su propio periodo de exámenes. La excepción a esta regla es que hay asignaturas que son anuales. Esto quiere decir que las das durante los dos cuatrimestres y al final del segundo te examinarías del mismo. Centrándonos más en el grado de Medicina, la formación es un poquito peculiar. Los primeros dos años te formas en lo que se denomina formación básica, esto es química, física, fisiología, anatomía, conceptos un poquito más básicos o pilares que tienes que conocer. Y a partir de ahí, a partir de terceros, se empieza a introducir lo que se llama materia clínica, que es propiamente lo que se llama el cuerpo enfermo. Clásicamente, en la carrera de Medicina siempre se estudió primero el cuerpo sano para luego entender cómo es el cuerpo enfermo. Este primer cuatrimestre de cuarto año estoy matriculado en siete asignaturas. Cinco de ellas serían propias de este cuatrimestre, una sería anual y otra sería optativa, que es propia de este cuatrimestre, pero bueno, es formación optativa. De las cinco propias de este cuatrimestre tendríamos endocrinología, psiquiatría, reumatología, pediatría 1 y otorrinolaringología. Hay pediatría 1 porque en el segundo cuatrimestre de cuarto tendríamos pediatría 2. Luego, la optativa sería trasplante de órganos y la anual es ginecología y obstetricia. En este primer cuatrimestre damos la parte de obstetricia y en el segundo cuatrimestre la parte de ginecología. Al final del segundo cuatrimestre es cuando nos examinaríamos. Empezando por endocrinología, o endocrino como la llamamos, es la rama de la medicina que se encarga de estudiar propiamente el aparato endocrino. El aparato endocrino es el conjunto de glándulas y tejidos que producen mensajeros químicos que llamamos hormonas. Entonces, en endocrino lo que estudiamos es qué ocurre cuando hay un funcionamiento inadecuado de este sistema. Pasando a la reumatología, la reumatología es la especialidad médica encargada del estudio de los trastornos relacionados con el aparato locomotor y con el tejido conectivo. Además, dentro de esta especialidad se estudian numerosas entidades o enfermedades relacionadas con problemas a nivel sistémico, generalmente relacionadas con problemas autoinmunes. La psiquiatría sería la especialidad médica encargada de promocionar y estudiar la salud mental. Además, evidentemente se encarga del diagnóstico, el tratamiento, de todo lo que engloba las enfermedades mentales. Además, la psiquiatría tiene un montón de campos de actuación, como puede ser, por ejemplo, el campo de las adicciones. La otorrino-laringología o otorrino, como la llamamos nosotros, es la especialidad médico-quirúrgica, ya que también hay cirugía dentro de esta especialidad, que se encarga de todos los trastornos y enfermedades relacionadas con el oído, con las vías aéreas superiores y parte de las inferiores. Además, dependiendo del hospital y de la zona, también se encargan y tienen algo de cirugía relacionada con la zona de la tiroides. La pediatría sería la especialidad médica encargada del diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades y trastornos relacionados con los bebés, desde el momento de su nacimiento, niños y adolescentes, es decir, acompañan al niño desde el momento de su nacimiento hasta el final de la adolescencia. Por otro lado, la obstetricia sería la especialidad médica, junto con la ginecología, que se centraría en la parte de embarazo, parto y puerperio y todos los trastornos que giran en torno al mismo. Además, como os he comentado, he cogido una asignatura optativa este cuatrimestre, sería trasplante de órganos y tejidos. En esta asignatura lo que hacemos es, vienen cirujanos especialistas en X trasplantes y nos comentan sobre la operación, sobre la historia de los trasplantes de órganos, qué indicaciones tiene, cómo lo hacen, cómo se montan los servicios, etc. Es cierto que, a margen de todas las asignaturas que os he comentado, esta práctica clínica, práctica clínica es el momento en el que nosotros como estudiantes vamos al hospital y rotamos en un servicio y estamos allí cinco semanas, en el caso de cuarto, y al final es una asignatura más, es anual, porque rotas cinco semanas en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre, pero bueno, no lo tratamos como una asignatura propiamente dicha, porque no tiene todo lo que engloba una asignatura o no nos supone lo mismo a nosotros. Dentro de todas las asignaturas que os he comentado, hay dos que me llaman especialmente la atención este cuatrimestre, una sería endocrinología, ya que la endocrinología me parece una especialidad médica súper deductiva, o eso es lo que me transmiten por ahora los médicos, ya que es una especialidad donde estás jugando todo el rato con niveles y con cifras hormonales y en base a ellos deduces o no qué puede tener el paciente y cómo tratarlos. Además es una especialidad en la que hay un montón de patologías súper específicas, donde muchas veces lo que falla es simplemente una X proteína de una membrana que lo que hace es desmoronar todo un eje hormonal. Y además de esta, otra que me llama muchísimo la atención este cuatrimestre y ya llevaba muchos años pensando en ella, es la pediatría, ya que para mí todo lo que gira en torno al nacimiento, a los bebés y a los niños, me parece súper interesante, ya que los médicos al final, cuando se trata de un niño, tienen que hacer un trabajo súper minucioso y a conciencia, porque estás jugando siempre con rangos muy pequeños, con cifras muy específicas y al final la carga que te supone un niño es mucho mayor que la de un adulto. Entonces yo creo que estas dos asignaturas, este cuatrimestre me van a gustar mucho y tengo ganas de profundizar en ellas, estudiarlas y ver si realmente me gustan. Y estas serían las asignaturas del primer cuatrimestre, espero en el segundo cuatrimestre hacer un vídeo parecido explicando las asignaturas, además en el segundo cuatrimestre hay dos asignaturas que me llaman mucho la atención también. Como os dije, he hecho este vídeo simplemente para situar a toda la gente ajena a la medicina y que le interesa saber un poco sobre qué estudiamos y a qué nos dedicamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.